Bienvenidos una vez más a VideogamesJune y esto es Algo de Gameplay, ahora vamos a continuar con Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, donde nos quedamos en el capítulo anterior, pero antes no se olviden de suscribirse, activar la campanita, comentar y compartir, y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Bueno gente, vamos a volver con las misiones secundarias, al menos por ahora, vamos a ver qué campañas hacemos gente, estamos en misión M1, Compañía de Chimbra, misión M1-3, nueva sección armamentística, Submisión M1-3-1, armas de nueva generación, rango 3 estrellas, su nota, tras desaparecer de Butai, Génesis ha formado su propio ejército, y ha comenzado a atacar a las tropas de Chimbra, la compañía está desarrollando nuevas armas para contrarrestar esta amenaza, y queremos que participes en las pruebas, para su puesta a punto. No sé gente, estas misiones, como que me dan un poco de pena completarlas, la verdad, estamos a mucho nivel ya, como para pasar misiones de niveles tan bajos, pero bueno, es lo que hay gente, es lo que hay. Como si nada gente, como si nada estas misiones. Has obtenido ciclón voraz. Siguiente misión M1-3-2, nuevas armas mecánicas, rango 4 estrellas, su nota, las armas de Chimbra se esfumaron junto a Génesis, han aparecido en manos de sus tropas, para contrarrestarlo hemos iniciado el desarrollo de nuevas y mejores armas, Necesitamos tu ayuda para probar y poner a punto estos prototipos vanguardistas, dos cofres, botín, cura más. El otro no me acuerdo que me entró. Pero como que son... Ah, hay cofres aquí, lo vamos a comprar en los cofres como tal, eh. Pero, nada más. No creo que nos demoremos a eliminar a los enemigos. Y tampoco en los cofres, porque ya había los dos aquí. Con el otro de acá. Complicadillo. Pociones. Y mira, 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 que tan rápido lo hicimos este... Easy. Has obtenido cura más. Siguiente misión, M133, para sofocar a las tropas de Génesis. 4, rango 4 estrellas, nota. La nueva sección de desarrollo armamentístico avanzado, dedica la investigación de armas más potentes. Ha obtenido gran cantidad de información sobre las armas usadas por los hombres de Génesis. También ha conseguido crear nuevas armas que deberían ser capaces de superar su actual arsenal. Queremos que participes en las pruebas de evaluación. Cofre. 1. Botín. Electro. Más, más. Uh, gente. Estas misiones son... Y hasta me da pena subir estas misiones. Con el nivel que estamos. Pero dije que iba a subir misiones principales y secundarias. Las que podíamos hacer durante la serie. Así que la vamos a dejar tal cual también. Hielo más, más. Uh, una nada más hay aquí. Ah, mira. Activando la fuerza combativa. De verdad. Has obtenido Electro más más. Siguiente misión. M134. Experimentos descontrolados. Rango 5 estrellas. Nota. Una serie completa de armas desarrolladas a la carrera para combatir a Génesis. Ha acabado volviéndose loca. La zona de pruebas ha sido abandonada. Así que no hay riesgo de que afecten a más secciones. Pero debemos recuperar el control de la situación. Destruye las máquinas de la zona de pruebas. Cofres. 1. Botín. Brazal de Chocobo de Río por 1. 2. 2. Pues vamos allá. Está justo para allá. Justo para arriba. Pero por acá abajo debería haber un cofre supongo. Lo que más nos vamos a demorar es en buscar el cofre nada más. De eliminar a uno que otro enemigo que se aproveche. De querer venir a atacarnos. Pero ahí no más. Somos. Adiós. 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 Por aquí no hay nada. De verdad. Muchacho, tengo mucho nivel para ti. No vengas a combatir. Activate en combat mode. Complete resolve. Listo. Has obtenido un brazal de Chocobo de Río. Siguiente misión. M-1-3-5. Robots en la ciudad. Rango 5 estrellas. Se han desarrollado nuevas armas para combatir a las escurridizas copias de Genesis. Que campan por la ciudad. Será necesaria tu colaboración en la zona de pruebas. Para obtener información de combate que podamos usar a la hora de defender Midgar. Dos cofres. Botín. Gravedad más. Ok. Por aquí no hay nada, ¿no? Ah, pero es cofre. Hay dos cofres acá. Ve, ya lo veo los dos. Bueno, tampoco es que haya tanto. Brazal Chocobo Montes. Ultra Poción. Uh, qué buena. Pusica resiste golpes. Pero no importa. Has obtenido gravedad más más. Siguiente misión. M-1-3-6. Una petición de la directora. Rango 5 estrellas. Nota. La directora Escarlata, del departamento de desarrollo armamentístico, nos ha solicitado ayuda para aprobar una nueva hornada de armas. Se trata de una nueva versión de un arma no tripulata actualmente en uso. De la que debemos recoger tanta información de combate como sea posible. Destruye todas las máquinas que encuentres. Cofre. Unes. Un cofre. Botín. Pulsera de cristal por cuna. Descarlata también es una referencia a Final Fantasy, si no me equivoco. Un cofre nada más. Es este prácticamente. Una más más. Quita. Pesado. Corre. Pesado. Activate en modo de combate. Vaya ya se de acá. Pesados. Has obtenido una pulsera de cristal. Bien gente, prácticamente hasta aquí Va a ser todas las misiones del M1-3 Nueva sección armamentística De la misión secundaria M1 Compañía de Shinra Creo que voy a sacar dos videos Esta semana también gente, así que Desde acá sería el video por el día de hoy Pero ustedes pueden ver el siguiente video Aunque después de esta gente Así que, vamos allá Adiós